Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver muy rápidamente cómo desactivar el sonido que se puede escuchar al pulsar las teclas del teclado táctil, así que vamos muy rápidamente a ello. Vamos al logo de Windows y vamos a pulsar con el botón derecho de ratón o una pulsación prolongada si estamos en una pantalla táctil y luego entramos en configuración. Dentro de configuración entramos a hora e idioma y luego en escritura. Clic sobre teclado táctil y vamos a desmarcar la primera casilla. Ya con esto no se debe de escuchar. Pues nada más, si os ha gustado dejadme un like y que tengan un buen día. Chao.